Hola que tal, Zenobro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Y esta vez les quería dar mis consejos en que cambiar sus tickets SR y UR que nos dieron por el lanzamiento de GX durante una semana Recuerden que estos tickets los pueden cambiar apretando este botón de canjear tickets de cartas O pueden ir al estadio JCJ, luego ir al duelo igualados y ahí poner canjear tickets de cartas Aquí encontraron nuestros tickets También recuerden que son hasta el 2018 así que no hay tanto problema de que los cambien ahorita o después Pero recomendaría cambiarlos lo antes posible ya que ahorita las cartas son más útiles y luego ya no sean tan útiles Pero bueno, empecemos con los URs, las ultra raras Mi primer consejo es que cambien nada más las cartas que sean de evento Eso quiere decir, no cambien ninguna carta que aparezca en el cambio de cartas como son la mayoría de las que están aquí Son del cambio de cartas, entonces esas cartas las pueden conseguir por medio del cambio de cartas Y no hay tanto problema, no tienen que gastar sus tickets URs Y las demás son cartas de duelistas legendarios, así que esas se pueden farmear fácilmente Así que los de eventos prácticamente nada más son 5 Que son dragón de estrellos oscuro, el dragón de hielo fuego, estos dos son del evento de Mokuba Luego están Gandora y Valkyrie, que son del evento de Yugimoto Y por último está Venu, que es el evento de May Elegante Y bueno, de estas, ¿cuáles considero más importantes? Yo creo que son las de Mokuba, estas dos de dragones Ya que no sabemos cuándo va a volver Mokuba Y también Valkyrie, ya que ahora Yugimoto aparece en el evento de crónicas de duelistas Y bueno, con eso, ya nos da un Gandora Así que ya no se tienen que preocupar por Gandora Si no tienen un Gandora, simplemente esperense al evento de crónicas de duelistas Y conseguirán uno 100% segura al desbloquear a Yugimoto Así que por Gandora ya no siento que es necesario cambiarlo Pero por Valkyrie, por eso mismo, ya no sabemos cuándo va a volver Yugimoto como evento aparte Y que nos pueda volver a dar a Valkyrie Así que si no tienes ningún Valkyrie, igual y considerarlo Pero si ya tienes dos, yo creo que un tercero ya no es necesario Ya que los decks de Guerreros Magnéticos nada más usan alrededor de dos cartas de Valkyrie Y bueno, creo que las más poderosas son el dragón de Estrello Oscuro, por supuesto Y luego el dragón de Hielo y Fuego Estas dos son de Mokuba Kaiba Y ahorita ya tenemos desbloqueable a Mokuba Kaiba Así que tampoco sabemos cuándo van a volver Entonces también son algo considerables Si aún no las tienen, yo creo que hay que cambiar por lo menos una Y bueno, también nada más para los coleccionistas Tenemos las cartas de arte original del dragón blanco y el mago oscuro Estas nada más las daban al principio del juego Cuando salió en diciembre, enero Entonces si jugaban en esos tiempos, pues ya las tienen Ya no se preocupen tanto Pero sí, eso no es exclusiva para los coleccionistas Porque en sí, pues son lo mismo que tener el mago oscuro normal O el dragón blanco normal Así que ahí tienen una opción Los coleccionistas Y bueno, ahora pasémonos a los tickets SR Aquí lo mismo Primero, consideren los que son exclusivos de evento Y yo creo que la más importante Es la carta de flechas anti hechizo Esta con una sola que consigan es suficiente ¿Por qué? Porque se usa para decks de farmeos Y también para decks de pvp De persona contra persona Entonces es muy buena Además que es de evento de arcana No sabemos cuándo va a volver arcana Así que creo que es la más importante de conseguir Si no tienes ninguna, consigue una por lo menos Con una es más que suficiente para decks de farmeos Luego de eso tenemos Yo creo que la más importante sería Ataque unido Pero ahora que viene el evento de crónicas de duelista Muy probablemente nos lo van a dar Así que tal vez mejor espérate Espérate a que salga el evento de crónicas de duelista Y una vez que veas Si nos van a dar ataque unido o no Y que si ya conseguiste uno o dos Pues entonces ya con eso Ya es más que suficiente Pues si nada más consigues uno por ejemplo Entonces conseguir un segundo es muy bueno Nada más con dos es suficiente Y si para este si hay que esperarse un poco Para los SR Y luego de esto Tenemos el espíritu de ojos rojos Esto es exclusivo del evento de Superjoy Y la única razón por la que Esta es una carta buena Es porque Es para un deck De los mejores que existen actualmente Ahorita ya el deck es muy contenido Pero Pero si Aún así sigue siendo de los más poderosos Así que considerarlo Es muy bueno Y la última carta que quiero mencionar Es una carta que se puede conseguir De duelistas legendarios La cual es Contralador de enemigos Esto yo nada más lo recomiendo Para personas que estén Empezando el juego Ya que seguramente no tendrán Ninguna de estas Y es una de las cartas más usadas Entonces Aún cuando la cambies Y luego consigas más De todas maneras Es muy útil Entonces Y la seguirás usando Por mucho tiempo Así que si estás empezando Tal vez considerar esta Pero de ahí en fuera Yo creo que serán las únicas cartas Que recomendaría Y bueno Esos son mis consejos Para los tickets Recuerden que tienen Hasta el 2018 Así que no hay tanto problema De hecho hasta el mes 4 Hasta abril del 2018 Hasta finales de abril Entonces No se preocupen tanto También por eso Pero si Como digo Ahorita las cartas son útiles Después ya no serán tanto Como lo es el espíritu De ojos rojos Pero si Ustedes díganme Que opinan de las cartas Cuáles creen que sean Las más importantes Y por mi parte Eso sería todo Muchas gracias por ver el video Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como seguirme en las redes sociales Si así lo desean Nos vemos en la próxima Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!